¡Hola! ¡Es que esto ni da miedo ni da nada de nada! Bueno, bienvenidos al videorama especial de Halloween. Hoy os vamos a enseñar a hacer una calabaza geek. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues lo primero, un gorro que dé miedo o algo así. Porque claro, no puedes estar en Halloween y estar con la ropa normal. Lo segundo, un gato que dé miedo, como este. Un poco de estos así horribles. Una calabaza que dé miedo también, pues que tenga una lucecilla o algo. Venga, y para hacer la calabaza de verdad, de verdad, pues una calabaza. Esta calabaza la puedes comprar en alguna frutería que tengas debajo de casa, que además ya ves que viene muy preparada, viene con su pegatina y todo de Halloween. Las hay más naranja, las hay más grandes, seguro que también las hay más pequeñas, pero esta es la que pues he encontrado yo por 3 euros. ¿Y qué más cosas vamos a necesitar? Pues fundamental, un rotulador para marcar la calabaza y saber por dónde cortarla. Un cuchillo de sierra. Niños, esto lo tenéis que hacer con un adulto. No lo hagáis vosotros solos, no. Y una cuchara para vaciar la calabaza. Todo esto son los ingredientes con los que podrías hacer cualquier tipo de calabaza de Halloween. Pero como nosotros lo que queremos hacer es una calabaza geek, pues necesitamos una bombilla que cambie de color para meterla adentro. En vez de meter una vela, pues lo que metes es una bombilla para que le den muchos colorcillos. Por fuera, la vamos a adornar con glow sticks. Estas pulseras tan molonas que te ponen en las discotecas y que brillan por la noche y tal. Bueno, pues de estas. Para pegar todas estas cosas a la calabaza, necesitamos un pegamento. Uno que pegue calabaza. Para poner la bombilla, un casquillo. Este, 75 céntimos. Más barato no se puede. Y lo más importante, un mantel. Para que no se caigan los churretes de la calabaza encima de la mesa y mamá se enfade. Pues manos a la obra. Le quitamos la pegatina. Vale, fuera ya. Y abrimos la calabaza, claro. Vamos a proceder a abrir y a vaciar la calabaza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que era broma! Que no me ha pasado nada. Pero veis, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¡Ale! Pues esto cuando lo veía en otros vídeos parecía mucho más fácil, ¿eh? ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Buuu! Y ahora toca vaciarla. La carne de dentro no la tiréis, porque esto está buenísimo en un puré. La tapa la vamos a tener que guardar para luego. Hay que hacerla con un poquito de inclinación. Esta es mi primera calabaza y me ha salido fatal. Pero bueno, espero que no se hunda. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar la carita de la calabaza. Lo que hayamos querido hacer. Si sois muy buenos dibujantes, pues lo podéis hacer directamente. Y si no, pues primero hacéis una plantillita para poder marcarlo aquí, ¿vale? Pues aquí está nuestro diseño de calabaza. Y ahora con mucho más cuidado, vamos a hacerle la cara. Y esto ya debería salir. Ya lo tenemos fuera. Y ahora vamos a por la boca. Tenéis que tener muchísimo cuidado con los dientecitos, porque si no se rompen. Que es muy fácil que se rompan. En un proceso normal de generación de calabazas de Halloween, bastaría ya solo con meter una vela. Una vela que encienda. Y colocarla en nuestra calabaza con mucho cuidado. Bueno, habría que taparla. Y si utilizamos vela, lo que sí que habría que haber hecho era hacer un agujerito aquí arriba para que salga el humo. Pero nuestra calabaza quedaría así de molona. Pero como nuestra calabaza no es una calabaza normal, sino que es una calabaza geek. Vamos a apagar la vela. Y vamos a sacarla. Porque tenemos que meter nuestra bombilla. Paso siguiente. De la misma forma que hemos abierto una tapa en la parte de arriba. Le hemos abierto un agujerito aquí detrás. ¿Para qué? Pues para meter el casquillo. Como veis, aquí dentro ya está metido el casquillo y está metida la bombilla. Y esto es lo que veis de frente. Y para que no se vea la bombilla y esté difuminada la luz, ¡tachán! Tenemos un plástico de una bolsa de compras que es traslúcido. Lo colocamos. Esta bombilla que sepáis que es una bombilla LED, que no emite calor. No es como las que tienen los filamentos clásicos. Y por supuesto no es una vela, porque si ponéis un plástico y una vela, mal asunto. Lo colocamos por dentro de la calabaza. ¿Lo veis? Y le ponemos la cabecita. Vale. Y ahora vamos a encenderla. Y queda así. ¿Qué toca ahora? Pues ahora toca hacer unos surquitos donde queramos que vayan los glow sticks. Lo tenemos que hacer lo suficientemente grandes como para que entren, pero además, donde vayan a ir las puntas, tenemos que hacer un agujerito por dentro de la calabaza para que no se salgan. Y quedaría algo como esto. Un surco que va desde aquí arriba, por toda esta parte. Cogeríamos la barrita, la meteríamos por aquí, que ya hemos hecho un agujero, y la meteríamos por el otro lado. Y ya tenemos surco encima del ojo izquierdo, surco encima del ojo derecho, y otros dos surcos por aquí, al lado de la boca. Ahora, solo falta que pongamos los glow sticks. En nuestro caso los vamos a poner azules porque es un color maestrón, pero podéis poner los que os dé la gana. Eso sí, antes de ponerlos, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es partir las barritas, doblarlas para que se active el líquido que tiene dentro, y moverlas para que brille. Bueno, y así es como queda una calabaza geek para Halloween. Ya solo falta que os atreváis vosotros a hacer una parecida. Hasta el siguiente videorama. ¡Jrj! ¡ youtubers! ¡Jrj! ¡Jrj! Jrj! ¡Jrj! ¡Jrj! ¡Gracias!